Dos compañeros que están trabajando en un entorno típicamente masculino, que a la hora de desarrollar su trabajo piden protección de la salud por conocimientos que tienen, de que previamente han sucedido situaciones que han puesto en peligro la salud de otros compañeros, y exigen medidas de protección, se amparan en ello, y ante ello, en vez de facilitarle y responder a esa petición, lo que se hace es, de alguna manera, castigar esa acción. El conflicto empieza de ya de hace tres años atrás, con toda la problemática de prevención, que ya ha estado el delegado de prevención a la corporación, llamándole la atención, que no, porque no, incumplía toda la normativa de la ley de prevención. O sea que ese es el comienzo de la problemática ya actualmente. Este sindicato inicia su andadura en el propio ayuntamiento, empieza como delegado de prevención, nos damos cuenta de todo esto que lleva sucediendo durante muchas décadas, y que estamos poniendo en serio riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, y queremos cambiar ese rumbo, porque no nos parece que se deba seguir insistiendo en esto. Entonces, en el caso concreto que nos ocupa, que es la brigada de pintura y señalización del ayuntamiento, existen ya casos de contaminación por exposición a una serie de disolventes que contienen tolueno, etc., y ya tenemos casos de compañeros y compañeras que se han visto afectados y que han tenido que ser retirados del servicio tras un reconocimiento médico de vigilancia de la salud, han tenido que ser retirados durante meses del servicio por dar altos niveles de ácido y púrico. El problema de las trabajadoras que están experimentadas en este momento, y el trabajador que está experimentado, es por pedir los medios para trabajar, cuidándose la salud del trabajador, y directamente tanto a los mandos, por soberbia, por ignorancia, y esquivando la ley de prevención, y obviando las responsabilidades que tiene que tener tanto el ayuntamiento, con respecto a eso, a los riesgos laborales, expedientan a los trabajadores y trabajadoras, y al delegado de prevención también, por exigirle que cambiaran el sistema de trabajo. En cuanto al tolueno, a grandes rasgos, afecta al sistema nervioso central, e incluso largas exposiciones durante mucho tiempo, y dependiendo de los niveles y tal, pues puede tener afectaciones y generar incluso secuelas. Y entonces, pues estas compañeras, que estaban viendo como sus propios compañeros ya habían sido víctimas de esto, pues claro, se sentían profundamente con miedo, con miedo de ir a trabajar, con miedo de estar expuestos a estos agentes químicos sin ningún control, y decidieron solicitar lo que incluso la propia ley les dice, que si el trabajador entiende que hay deficiencias en materia preventiva, deben comunicarlo a la escala jerárquica, y eso es lo que hicieron, y está por escrito y está documentado. La respuesta del ayuntamiento a todo esto es no responder nunca nada, no solo a ellas, sino tampoco a su representante en materia de prevención, y la única respuesta que hemos obtenido es la apertura, la incoación de apertura de expedientes disciplinarios. En el Parque Municipal de Servicios son tradicionalmente oficios, supuestamente masculinos, en este caso es el de pintura, entonces yo creo que se les debe mezclar un poco el micromachismo ese que puede asistir, con la impotencia que supone que el exigir tus derechos, te implique el que te abran expedientes, el que pues escuches ciertas cosas en ciertos momentos de, yo que sé, comentarios de malos modos, o yo que sé, como diciendo, bueno, ya está pesada aquí reclamando historias. Hasta hace semanas, días y pocos meses, en este ayuntamiento no había nada en materia preventiva en ningún área, es decir, ni evaluaciones de riesgos, ni identificación siquiera previo a eso, de factores de riesgo para poder realizar las evaluaciones, el plan de prevención no se ajustaba a la realidad, las únicas evaluaciones que había eran borradores y eran de hace más de 10 años, y prácticamente en materia preventiva no había nada, no había ni planes de emergencia de evacuación de edificios, absolutamente nada. Como todo eso se denunció y se puso en manifiesto, empezaron a vaciar de contenido el servicio de prevención propio, y a externalizar a través de empresas concesionarias, hazme la evaluación de riesgos de esto, hazme el plan de evacuación de este edificio. A su tanto externalizado, a pesar de que como somos una empresa de más de 500 trabajadores o de más de 250 con actividad especial riesgo, tenemos que tener servicio de prevención propio. El servicio de prevención propio, además, siempre hemos manifestado que bajo nuestro punto de vista es hasta irregular. Las instalaciones, por ejemplo, donde se encuentra ubicado vigilancia de la salud, son ilegales, no tienen ni siquiera autorización para realizar prácticas sanitarias por parte de la Comunidad de Madrid, algo que hemos constatado y que hemos denunciado y que vino el correspondiente requerimiento de la Consejería de Sanidad. Es decir, que estábamos en la más absoluta incumplimiento de lo más básico. Hay una soberbia absoluta por parte de la corporación, y son unos soberbios terroríficos. O sea, no dan respuesta a nada, no te responden a los escritos, ellos se creen que tienen la voluntad de, pues tienen el poder de decisión y no es eso. Yo la verdad es que no he visto ninguna expresión de apoyo popular en ese sentido, porque sí que es verdad que se han enviado, se han mandado notas de prensa, ¿verdad, Sergio? Y se ha difundido la información en la medida de lo posible, incluso dentro del propio ayuntamiento, no se ha visto apoyo en ese sentido, al menos que yo lo haya podido constatar. Nosotros entendemos que lo que se pretende por parte de la Intenta con estos expedientes es ejercer el terror administrativo, y que todas aquellas personas que lo que exijan sea el cumplimiento de la norma, pues que prácticamente eso parezca revolucionario, y parezca muy rebelde exigir el cumplimiento de la norma, y que no poner medidas sea la tónica habitual. Y que si cumples con tu obligación de comunicar a la escala jerárquica, incluso lo haces por escrito y lo certificas y manifiestas adecuadamente, pues eso como que es algo que hay que eliminar de raíz, y que no puede ser que se extienda al resto de plantillas, al resto de colectivos, y que todos exijan lo que realmente les corresponde en materia de salud laboral. El ayuntamiento de Alcalá de Henares, en su principio se pensaba que iba a ser el ayuntamiento del cambio, pero fue una falsa total. Ahora, en este momento, sí, como en el último mes para las elecciones, estamos rompiendo toda Alcalá para decir que estamos haciendo algo. Estuvieron tres años sin hacer nada, y lo que hicieron lo hicieron mal. Hoy día, años vista de la legislatura y en la parte final de la misma, yo creo que tenemos suficientes hechos constatables para poder afirmar que no solamente no se ha producido un cambio en muchísimos sentidos, en los más fundamentales, sino que incluso hemos sufrido cierta involución. Y debemos decir que en lo que a nosotros nos atañe, y es acreditable y demostrable, hemos sufrido y estamos sufriendo muchísima más persecución con este ayuntamiento que con ningún otro ayuntamiento anterior, incluso con María Soslutar del Partido Popular. Yo, personalmente, a ver, a mí me da la impresión de que, no sé si es, una vez que uno llega al poder, se diluye un poco todo el idealismo y todo el objetivo asietéreo que se tiene, y se pierden ciertas pretensiones o ciertas ideas. Hemos estado vapuleados por la corporación, ya hace tres años ahora, tanto trabajadores como la sesión sindical, por una cosa o por otra, tanto delegados sindicales perseguidos, acosados y ahora expedientados, por último. Lo que creemos es que, si históricamente, donde se ha movido este ayuntamiento ha sido en un clientelismo político-sindical, independientemente de los partidos que, en un caso u otro, hayan estado o pasado por el gobierno, pues actualmente eso se da, incluso más que nunca, en un supuesto gobierno del cambio, pues lo estamos viendo más que nunca. Esto de utilizar a estas personas como Diana, en este caso, también esconde que los incómodos, los que esté quien esté en el gobierno, siguen reivindicando los derechos laborales y que se cumpla la normativa en prevención, es CGT. Y entonces, pues si aprovechando que esto ocurre, intento quitarme de medio a CGT o menoscabar su representatividad en unas elecciones que ya no solo son las municipales dentro de mes y medio, sino que también son las sindicales que son este mismo año, pues mejor que mejor. Ya con saber que solo con la iniciación y con la apertura de un expediente por algo que estás pidiendo de forma totalmente legítima, que está amparado por la ley, que es defender tus derechos, tu derecho a la salud, o sea, ya solo eso, entiendo que las está afectando. Porque es que emocionalmente, tú imagínate, estás defendiendo algo tuyo legítimo y se te echen encima, y encima con sanciones, o sea, de la peor manera posible. Ya les está afectando. ¡Suscríbete al canal!